Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Hoy tuvimos el gusto de recibir nuevamente al señor Presidente de la República en Bogotá, en un Consejo de Seguridad. Hace un año exactamente hemos tenido el gusto de recibirlo en la Alcaldía Mayor de Bogotá y estamos en la localidad de Kennedy. Le agradezco mucho al Presidente esta atención que le da el tema de seguridad, convivencia y justicia en nuestra ciudad que lo necesita. Le hemos indicado al señor Presidente cómo Bogotá en estos últimos 10 años, desde que él fue alcalde hasta hoy, tiene un millón y medio de personas más y cuatro mil policías menos. Ese es el balance que tenemos desafortunadamente en estos 10 años. Un millón y medio más de habitantes. Hace 10 años había 20 mil policías aproximadamente en Bogotá y hoy hay 16 mil 400. De manera que le hemos mostrado que trabajamos de manera conjunta, la Fiscalía, el Ejército, la Policía. Cuando focalizamos esfuerzos en ciertas zonas, como lo estamos haciendo en el Plan 60, nos va muy bien, pero desafortunadamente somos muy poquitos para muchos desafíos. El señor Presidente ha dado unas instrucciones en esa materia que seguramente él va a comentar. En segundo lugar, le hemos comentado y agradecido que por fortuna en este año le hagamos solicitado primero que el INPEC nos recibiera más presos condenados que están en URIS y en estaciones de policía. Y debo reconocer y agradecerle al señor Presidente que en este año ha habido realmente un cambio de actitud, una actitud mucho más considerada con Bogotá para en la medida de lo posible ir recibiendo condenados en las cárceles nacionales. Y en segundo lugar, logramos destrabar también un tema que llevamos tres años tratando de que el INPEC nos entregara una parte del lote de la picota para hacer una nueva cárcel distrital. Por fortuna en este año así ha sido, gracias a la intervención del Ministerio de Justicia, el INPEC y el magistrado Ibáñez de la Corte Constitucional. De manera tal que podremos dejar, se lo informé hacia el señor Presidente, en el presupuesto del 2024 que harán los recursos para los estudios, diseños y construcción de la nueva cárcel distrital en el lote que nos ha entregado el INPEC en predios de la picota. En tercer lugar, he puesto a consideración del señor Presidente de la República el apoyo a los tres proyectos de ley que tiene en este momento el distrito a consideración del Congreso. Uno, la creación de una policía local. Bogotá invierte 1.2 billones de pesos en seguridad, convivencia y justicia. Le da a la Policía Nacional 655 mil millones de pesos y lo que recibe es menos policía y menos éxito frente al delito. Y eso es estrictamente un problema de capacidad, de cantidad, de foco, de prioridad. De manera que si no nos pueden dar más policía, entonces por lo menos que nos dejen tener una. Pero Bogotá no puede seguir pagando con sus impuestos una policía que se llevan de Bogotá, que no atiende las prioridades de seguridad ciudadana, porque atiende muy bien las nacionales pero no necesariamente da abasto para atender las locales simple y sencillamente porque no alcanza. En segundo lugar, el proyecto de ley que nos permitiría tener un procedimiento expedito de judicialización eficaz, que el hurto y el atraco en Bogotá y en Colombia dejen de ser un deporte y sean un verdadero delito que se sanciona eficazmente. Y eficazmente no quiere decir necesariamente cárcel, quiere decir también resocialización, convivencia y en algunos casos pena privativa de la libertad en unos centros especiales de reclusión exitosos como los que ha tenido Bogotá en el sistema juvenil penal. Esta consideración también del Congreso va para segundo debate. Y el tercero, es uno muy sencillo también, y es que no se requiera un policía de la Policía Nacional armado para ir a hacer labores de inspección, control y vigilancia, como sellar establecimientos porque no cumplen las normas de ruido o las normas de residuos sólidos o por meras funciones de inspección, vigilancia y control. Creemos, y eso es lo que propone el proyecto de ley, que eso lo pueden hacer nuestros alcaldes locales, nuestros gestores de convivencia, sin necesidad de que la policía vaya a acompañarlos, lo cual nos permitiría liberar policías de procedimientos administrativos de inspección, vigilancia y control para que realmente vayan a atender el tema del delito en las calles. Bien poquitos que tenemos y los tenemos en labores administrativas, de manera que esa es una tercera alternativa. El señor presidente también ha dado unas instrucciones y seguramente las comentará al respecto. Y un tercer bloque grande que hemos analizado hoy es el tema de los factores sociales que también influyen en los temas de seguridad, convivencia y justicia. Quiero empezar por agradecerle al señor presidente su respaldo a las cuatro propuestas que en materia de educación y oportunidades para los jóvenes le hemos presentado el día de hoy. Le presentamos la propuesta de cuatro campus universitarios públicos en Bogotá. El primero, el que fue el proyecto más votado por la ciudadanía en Colombia, fue en Bogotá para el Plan Nacional de Desarrollo, que es el Policampus Público Universitario de Suba. Bogotá pone los lotes, pone el urbanismo y el gobierno nacional pone la construcción por 317 mil millones de pesos. Hemos recibido la luz verde del señor presidente, de manera que los jóvenes de Suba tendrán su universidad pública por la que tanto han luchado. En segundo lugar, continuar. Dos proyectos que dejó el señor presidente siendo alcalde y que le proponemos hoy, siendo presidente. Hacer en el lote contiguo de Bosa, de la sede de la Universidad Distrital, la nueva sede de la Facultad de Ciencias Médicas y de Infermería de la Universidad Distrital. Mismo esquema, Bogotá pone el lote y el urbanismo, el gobierno nacional pone estudios, diseños y construcción. También nos ha dado luz verde el señor presidente, así que los jóvenes de la Universidad Distrital podrán saber que su Facultad de Ciencias de la Medicina y la Infermería tendrá sede en Bosa. En tercer lugar, la sede de la Facultad de Artes, la sede central en Mártires de la Universidad Distrital, en Aduanilla de Paiva. Están listos el lote, los estudios y diseños, es que el gobierno nacional ponga la construcción, ha dicho el señor presidente que también lo hará. Y en cuarto lugar, la propuesta de que aquí, en esta localidad, en Kennedy, donde el presidente Petro siendo alcalde hizo el primer policampus de Colombia, policampus universitario lo hizo aquí en Kennedy, quedan 10 mil metros cuadrados de lote adicional para poder extender esa sede, también lo hará. Segundo, en materia de educación, Bogotá, con los impuestos de los bogotanos, está construyendo 70 colegios, 60 mil nuevos cupos de educación de primera infancia, primaria y secundaria en Bogotá. Le hemos pedido al señor presidente que se incrementen en 272 mil millones de pesos anuales la transferencia del SGP para cubrir los maestros y personal administrativo requerido para esos nuevos colegios, nos ha apoyado también en esa iniciativa. Y por último y tercero, seguir apoyándose a Vía Jóvenes en Acción o Parceros, o el programa del gobierno nacional Jóvenes en Paz, está a la disposición de apoyar a 20 mil jóvenes de Bogotá que ni estudian, ni trabajan, ni están en condiciones de vulnerabilidad, que tengan oportunidades de terminar su ciclo educativo, conseguir un empleo y recibir formación y apoyo psicosocial. Tres propuestas muy concretas de educación y apoyo a la juventud que le agradecemos mucho al señor presidente que nos dé su luz verde. Un segundo tema en materia social, ahí sí tenemos un amable desacuerdo, no lo quiero profundizar, simplemente hicimos una solicitud como ya lo habíamos hecho en materia de transferencias, de modificar las transferencias monetarias de la nación. El señor presidente nos ha dicho que su política es distinta, nos ha explicado en qué consiste la política, nos ha pedido apoyo para fortalecer no transferencias monetarias, sino empleo, crédito popular, conectividad popular. En eso no coincidimos, no habrá cambios en la política de transferencias monetarias para Bogotá desafortunadamente, pero asumimos la decisión, como le dije al señor presidente, mi propósito no es armar una polémica. En este punto tenemos un desacuerdo. Y por último, debo decir que básicamente nos ha notificado hoy el ICBF con los impuestos de los bogotanos en Bosa, en Campo Verde, se construyó un centro de justicia penal restaurativa para jóvenes, que tiene 200 cupos disponibles. Para jóvenes que delinquen, los jueces les imponen una medida privativa de la libertad y se cumplen este tipo de establecimientos. El ICBF nos ha informado hoy que, siguiendo la directriz de la política nacional, no recibirá el Complejo de Justicia Penal Juvenil Restaurativa de Campo Verde, porque su política no es que los jóvenes sean privados de la libertad, sino que haya procesos de reconciliación o de otro tipo de procedimientos. Así que yo simplemente, de nuevo, otro amable desencuentro, yo no comparto esa decisión, pero la asumo. Le he agradecido a la señora directora del ICBF, porque Bogotá lleva un año con ese establecimiento terminado, sin poderlo poner a funcionar, porque depende de que el ICBF no lo reciba. Yo le agradezco en todo caso a la directora del ICBF su franqueza, no lo notificará por escrito, de manera tal que Bogotá le pueda dar otro uso disponible. Quiero simplemente recordar lo siguiente. Las transferencias monetarias, no han sacado a tanta gente de la pobreza como quisiéramos, pero sin transferencias monetarias, nacionales y locales, hoy habría más de 350 mil personas pasando hambre y en pobreza. Hay muchas más, desafortunadamente, ojalá encontremos un mecanismo sustituto más exitoso que ese, pero haya tenido ese resultado. Y el sistema juvenil penal restaurativo de Bogotá tiene un nivel de, sí tiene pena privativa de la libertad, sí, entre otras cosas porque eso dice la ley, no porque eso lo diga Bogotá. Tiene un sistema de resocialización efectiva, gracias a las segundas oportunidades de ese sistema de Bogotá, del 96%. De manera tal que yo creo que era una cosa que valía la pena recibir y continuar, pero la política del gobierno nacional es otra y, por supuesto, respetamos esa decisión. Trabajaremos en conjunto en eso en lo que sí estamos de acuerdo, las iniciativas de educación para jóvenes, maestros para los nuevos colegios de Bogotá, las cuatro sedes universitarias y otras iniciativas económicas que nos ha propuesto el señor presidente. Crédito de Economía Popular, estamos ya trabajando con el Banco Agrario y seguramente ampliaremos ese sistema. Trabajar más en conectividad en sectores populares para apoyar sus emprendimientos populares, estamos de acuerdo y, por supuesto, también trabajaremos en ese tema y incrementar las oportunidades de trabajo productivo para las personas que están en pobreza. Por supuesto, estamos de acuerdo en ese enfoque y también lo haremos. Lo importante es que aquí hemos trabajado juntos, como nos corresponde institucionalmente, con respeto a las diferencias y en lo que coincidimos, pues le meteremos toda la ficha. El señor presidente sabe que cuenta con esta alcaldesa, con esta alcaldía para sacar las iniciativas en las que coincidimos adelante. Agradecerle a todos los ministros, a la fuerza pública, al ejército, a la policía. Tal vez agregaría una cosa más que le agradece al presidente y quiero decir públicamente. Hace varios meses el gobernador del Meta, el gobernador de Cundinamarca y yo como alcaldesa de Bogotá le pedimos ayuda al presidente para neutralizar una amenaza que teníamos sobre la región del Sumapaz en Cundinamarca y Bogotá donde había amenaza de incursión de las disidencias de las FARC. Quiero agradecerle al señor presidente que por sus instrucciones y a la fuerza pública, a nuestra Brigada 13, esa amenaza ha sido completamente neutralizada gracias a la operación Ezequiel, absolutamente exitosa. Se combatió a esas disidencias, se sometieron y esa amenaza ha sido neutralizada. La región del Sumapaz de Bogotá y Cundinamarca no tiene hoy ninguna zozobra por cuenta de esas disidencias. De manera que, señor presidente, de verdad muchísimas gracias y a nuestra fuerza pública también porque su instrucción, acción y permanencia realmente fue muy exitosa. Y por último, se lo dijo al señor presidente y lo quiero reiterar públicamente, agradecerle al señor ministro de Defensa por su compromiso. En este año hemos hecho lo que no habíamos logrado en tres años, en términos de judicialización de los miembros de la fuerza pública o de la policía que desafortunadamente habían estado involucrados en abusos contra jóvenes en nuestra ciudad. jóvenes que fueron lesionados en sus caras, en sus ojos o peor aún, jóvenes que en el 9 de septiembre o en el paro nacional fueron asesinados en medio de disparos indiscriminados de algunos miembros de la policía. Hemos avanzado en verdad, hemos avanzado no tanto como quisiéramos, pero hemos avanzado en justicia. Y lo más importante, lo que dependía del Ministerio de Defensa, que era retirar a los medios, a los miembros de la fuerza pública, de la policía que estaban en servicio y que ya habían sido imputados en procesos judiciales de la Fiscalía, fueron retirados de la Policía Nacional. Yo quiero agradecer ese compromiso con la verdad, con la justicia y con la juventud bogotana del Ministerio de Defensa. Y cierro diciendo, como se lo dijo al señor presidente, Bogotá ha tenido el honor, pero además del honor, la eficacia de tener por primera vez a una mujer general miembro de nuestra policía al frente de la policía metropolitana. Quiero agradecerle una vez más al señor presidente de la República la designación de la general Sandra Hernández, desde que llegó en el mes de julio la tendencia de lucha contra el delito ha mejorado en la ciudad, nuestro trabajo permanente y coordinado ha mejorado muchísimo. De manera, señor presidente, que muchas gracias por esa designación también. Bueno, la reunión que es Consejo de Seguridad de Bogotá, funcionarios locales, la alcaldesa, encabezándolos y nacionales, la Fuerza Pública, que tuvo bastante tiempo de análisis de datos, datos que hay que volver cada vez más certeros, pues ha tenido la conclusión de que un problema de seguridad como el que tiene Bogotá, algunas de cuyas estadísticas han aumentado con los datos disponibles. La que más me preocupa es homicidio, dado que ha sido como una medalla que se ha colocado Bogotá desde hace varias décadas, el de reducir la tasa de homicidios al punto de que es una de las capitales de Colombia menos violenta. Eso es poco percibido por incluso la opinión pública bogotana. Pero cuando se hace la lista de tasa de homicidios de capitales de Colombia, Bogotá está en el último o en el penúltimo lugar. Para una ciudad tan grande y compleja es un gran éxito, cuando en el año 93 estaba con Medellín encabezando las ciudades más violentas del mundo. Medellín también tiene un éxito similar, incluso, habría que decirlo, incluso más acelerado que el proceso bogotano. Están casi igualando sus tasas de homicidio en el borde en donde estamos cerca de considerar las ciudades no violentas, que es cuando se baja de dos dígitos a uno la tasa de homicidios. Ese éxito, digamos, no ha sido, no le llamo vendido, sino publicitado lo suficiente, porque en ambos casos esa caída de la violencia tan espectacular en las dos ciudades más grandes de Colombia tiene que ver con el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Y este es un tema que tiene que ver con la seguridad. Casi en los últimos tiempos hablar de seguridad era hablar de número de armas, de número de cárceles, de número de presos, de número de bajas, al punto que por estar hablando tanto de número de bajas, terminaron matando 6.402 jóvenes inocentes. Ahora, dentro del criterio de la seguridad humana, que es el que se ha expresado aquí en boca de la alcaldesa, las variables sociales y las variables que tienen que ver con la vida, sin que demeritemos la labor de la represión del Estado, son fundamentales en una política de seguridad. Y por eso los consejos de seguridad hablan de esas variables. Si se mueven en positivo, creemos, aún la violencia disminuirá más en la sociedad colombiana. Y por eso, en la relación de cosas que hablamos, que ya se han mencionado varias, tuvimos dos ejes. El eje de cómo aumentar en el corto plazo la fuerza policial en la ciudad de Bogotá, castigada porque, dado el conflicto violento de Colombia, pues buena parte del crecimiento del número de efectivos de la policía fue llevado a zonas de violencia, a cubrir territorio que la policía había abandonado hace bastante en medio de la violencia, no podía resistir el ataque, no estaba capacitada para ese tipo de conflicto y de hecho, pues no debería estar capacitada porque la misión de la policía es la seguridad ciudadana. Pero ese esfuerzo durante dos décadas dejó a Bogotá mal parada en este tema de los números. Y se han venido acumulando, digamos, bajando la tasa relativa de policías por 10 mil, 100 mil habitantes, la unidad que se quiera, disminuyendo la capacidad policial en la ciudad de Bogotá. Esa tendencia, que es de décadas, tiene que revertirse ahora. En eso ayudará un poco los esfuerzos de paz en el país, pero en el corto plazo y de manera concreta, el esfuerzo se centra en que todo el personal policial que hoy está en actividades administrativas, cuando fue educado para otro tipo de actividad, debe salir a las calles. Así de simple. Al salir a las calles, aumenta automáticamente el número de policías efectivos, realmente efectivos, y por tanto, el número de policías en Bogotá, que es el objetivo de lo que aquí se plantea, más de mediano plazo, para aumentar el número de policías, en el total nacional se necesita educación. Escuelas de formación para cualquier nivel de los rangos de la policía. Sin eso no es posible aumentar la fuerza policial. Este es un tema que tiene que ver con la fiscalidad del país. Les comentaba cómo el crédito FLASH del FMI que se adquirió en virtud del COVID, que se paga en tres años y que es abultadísimo de miles de millones de dólares. Hoy, por ejemplo, nos hace saltar el pago de deuda de 76 billones este año a 105 el año entrante, lo cual prácticamente deja al gobierno y al Estado con una mano adelante y otra atrás. Y aún así, podemos garantizar unos resultados. En el corto plazo, entonces, toda la policía sale a la calle. Del otro lado está el tema, el otro eje es la prevención del delito. Cuando se comete un delito, ya hay una derrota de la sociedad. Ya los procesos tienen que ver con cómo investigar al delincuente, con cómo encarcelarlo, sancionarlo, con cómo capturarlo, con la fuerza y la capacidad para las capturas, etcétera, etcétera, etcétera. El éxito de la sociedad en seguridad consiste en que no se cometa el delito. Y eso se llama prevenirlo. Y prevenirlo tiene que ver ya con variables que llamamos sociales y que son fundamentales en la seguridad. Yo diría que la variable fundamental para una sociedad pacífica es educar a su niñez. Bogotá tiene un gran adelanto en esa materia, un esfuerzo continuado y sostenido que nosotros vamos a ayudar. Porque, a diferencia de lo que pasa en el país, que la labor fue asumida por el ICBF de manera pobre para pobres, en el distrito se ha logrado avanzar en la estrategia de los tres años de preescolar. Por tanto, está a cargo de lo que aquí se llama la Secretaría de Educación, del sector educación. No el sector de asistencia social, sino el sector de educación. Y esto que ha venido avanzando en Bogotá, ahora podría avanzar más en la construcción de… Son 70 colegios, sedes nuevas de colegios. ¿70 colegios? 60 mil cupos nuevos. Son 60 mil cupos nuevos. Tienen integralmente los tres años de preescolar. Luego aumenta en una proporción importante la capacidad del distrito en lograr lo que es una orden constitucional. Y es que la niñez, la infancia, la infancia primera, después de los tres años pueda empezar a adquirir procesos educativos. Eso es lo que ha funcionado en los países pacíficos hoy para bajar las tasas de delincuencia. Es una medida a largo plazo y como los niños no votan, nunca ha sido el cuidado de los políticos. Pero para nosotros es la prioridad. Entonces, el gobierno nacional va a ayudar a cofinanciar ese esfuerzo que ya se viene adelantando y va a financiar, aquí ya se dijo, el esfuerzo de salto de la educación pública superior, pública superior. Y aquí hay un énfasis que hay que aclarar. Programas como Ser Pilo Paga pues no son propiamente los ejes de lo que nosotros queremos hacer. Porque han terminado realmente con dinero público subsidiando la universidad privada y generando una deuda al estudiante porque no eran regalos, eran créditos. Hoy tengo que anunciar que todos los créditos que se han heredado del programa Ser Pilo Paga por los estudiantes que aún están estudiando en universidades sus carreras hemos asumido que la nación los va a pagar. Entre un 100% y un 50%, es una cantidad que puede llegar hasta 134 mil millones de pesos. Es una deuda que creo que tiene la nación con esos jóvenes, muchachos y muchachas, que tenían derecho a la educación superior y que les tocó firmar por su pilera un crédito con el cual quedaron pues en una situación de vulnerabilidad absoluta. Ese crédito desaparece y lo pagamos nosotros. Significa, de todas maneras, el último, digamos, ayuda a este tipo de planes que en mi opinión no funcionaron bien. nosotros queremos es ayudar a financiar la educación pública superior, a desarrollarla en calidad y en cantidad en todo el país. Y aquí en Bogotá, entonces, siguiendo incluso esfuerzos que se venían haciendo antes, pues hemos acordado lo siguiente, pues aquí ya se dijo, Multicampo SUA, que se hacen la LO. Esa fue una idea que quedó en un plan de ordenamiento territorial hundido, menos mal el de la alcaldía actual fue aprobado porque el mío fue hundido. Pero la idea era que allá en el área occidental, que es en la que estamos hoy, donde está la mayor parte de la juventud bogotana por encuestas, la mayor parte de demanda de la educación superior y con la menor cantidad de universidades que están concentradas en el centro norte, donde hay menores espacios verdes, que es un problema también de inseguridad, el que no, el vivir entre el cemento gris y no entre los árboles y la estética. Y entonces aquí todo junto se puede más o menos solucionar a partir de transformar la loa en un campus universitario verde. Y a eso aquí le han llamado el multicampo SUA. Entonces, ¿vale? 317 mil millones que la nación va a poner para que se vuelva una realidad para la juventud de SUA, sobre todo en su sector occidental que es el más pobre de SUA. vamos a continuar el porvenir, logramos hacer la sede hermosa que tiene hoy la Universidad Distrital en Bosa. No me invitaron a la inauguración, pero bueno. Esa fue en la administración pasada. Sí. En la nuestra lo invitamos. Qué valga, qué valga. La pena. Pero ahí quedó medio lote, la mitad del lote aún es para un segundo proyecto que ahora hemos decidido hacer, que era la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Distrital en Bosa. Está el lote, entonces nosotros vamos a financiar el proyecto. aquí en Kennedy también nos tocó, ese fue un esfuerzo piloto interesantísimo que es con el ITC que tiene la Universidad de Kennedy y ahí se desarrolló con instalaciones, con estructuras instalables y después se fue complejizando y ahora ustedes lo han llevado a una especie de multicampus Kennedy. entonces hay 10 mil metros cuadrados disponibles para continuar el proyecto y entonces vamos a agrandar con financiación nacional la Universidad de Kennedy. La aduanilla que también me tocó restaurar, es un edificio muy bonito en Puente Aranda. entonces aquí han decidido hacer la Facultad de Artes que debe ser del máximo nivel porque Bogotá tiene unas historias de creación de arte muy bonitas, poco visibles. me encontré buscando por YouTube el underground cultural de Bogotá que no sale por los canales aquí presentes y encontré un rapero que tenían muchos videos un millón de visitas me puse a escuchar yo encontré ahí un poeta he encontrado dos poetas ahí debe haber muchos más pero pero esos los que yo he conocido uno venezolano y este cancerbero y samurai se llamaba el rapero se llamaba porque lo asesinaron ¿por qué lo asesinaron? ¿por qué un comunicador desde el arte de esa potencialidad y calidad porque vinculaba desde el barrio pobre de Ciudad Bolívar lo mejor de la música incluso clásica de la composición literaria de la fusión y de esas nuevas formas culturales que tiene la juventud porque lo mataron eso es interesante pero ahí mirando eso uno puede observar como en la base del barrio popular un tipo de educación que no es la del país es la bogotana pública bogotana que ha llevado a enseñar a tocar los violines a tener las partituras y leerlas a leer poesía por ejemplo y logra que estas vanguardias en las formas actuales puedan hacer arte pues a mí me parece que hay que aprovecharlo porque al final el arte es lo que nos coloca en otra perspectiva siempre y la facultad de artes allí pues me parece si logra la máxima calidad posible muy importante igual nuestras propuestas de hacer una universidad de enseñanza de programación no de manejo de computadores sino de construir programación inteligencia artificial en USME y aunque no es de Bogotá nuestro compromiso porque tiene incidencia en Bogotá indudable de hacer la universidad de Soacha bueno este es un esfuerzo centrado en la educación que es fundamental en la política de seguridad de la ciudad en el mediano y largo plazo le he pedido ahora me toca pedirle a la ministra de vivienda pero le he pedido a la alcaldesa que se haga una mesa para estudiar un plan de mejoramiento de vivienda a la bogotana en los barrios populares de Bogotá el programa de transferencias que hemos discutido y corto aquí porque ya me extendí mucho como siempre es que digamos renta ciudadana concreta la que tenemos aquí en el país aprobada por ley en el plan nacional de desarrollo es un cambio en las transferencias las transferencias de la nación usualmente son pequeñas cantidades de dinero que se le entrega a familias en teoría pobres porque ahí hay una corrupción que nosotros tratamos de disminuir al máximo a familias en extrema pobreza en un núcleo que claro aumenta el volumen pero porque es una pequeña cantidad de dinero lo que yo veo de acuerdo a las estadísticas del DAN es que no ha tenido el impacto suficiente para disminuir pobreza mantenemos los programas clásicos que hay ahí porque los otros por ley los terminó el gobierno anterior el 31 de diciembre del año pasado en el presupuesto del año pasado no podían pasar a este año como ingreso solidario políticas de emergencia por el problema del COVID pero nosotros hemos cambiado el criterio en los programas clásicos de transferencia porque ya no se recibe una pequeña cantidad sino una cantidad que saque de la pobreza estadísticamente hablando o sea que pase de las líneas con que se define en Colombia la pobreza y la pobreza extrema 500 mil pesos mensuales para madres cabeza de familia que en este momento es un millón si ustedes hacen las cuentas es fácil 500 mil pesos son 6 millones año por un millón pues son 6 billones y entonces claro el hecho de aumentar la cantidad de dinero por familia nos obliga a focalizarla porque no tenemos plata para más 6 billones para mujeres en general jóvenes mamás de niños menores de edad la transferencia es para la mujer pero en el fondo en realidad lo va a recibir el niño en comida la niña los niños creemos que eso va a disminuir la desnutrición infantil lo vamos a ver y obviamente hay un núcleo importante en la ciudad de Bogotá que recibe renta ciudadana es la transformación de familias en acción hacia renta ciudadana renta ciudadana se tiene que expandir pero estamos esperando la ley ¿por qué? porque renta ciudadana pueden recibir también los viejos y las viejas que hoy no reciben nada o un bono pensional que es una limón eso lo prometí en campaña ¿de qué depende? de que se apruebe la reforma pensional porque la reforma pensional al disminuir el flujo que en este momento son 12 billones del presupuesto nacional a colpensiones para pagar pensionados del sector privado es un subsidio pero la reforma pensional lo que hace es buscar otra fuente de financiación para esos pensionados que son las cotizaciones actuales en fondos privados de pensiones entonces libera esos billones parcialmente y podemos desarrollar el segundo gran programa de renta ciudadana que es para viejos y viejas que tendrá también un impacto muy importante en Bogotá el desfase el número entre el gran volumen de personas con limosna que se daba antes a un programa real de renta ciudadana se llena con el crédito popular y entonces hemos pedido una mesa el único banco que puede dar ese crédito popular es el banco agrario desde el sector público y estamos tratando y hay conversaciones de llevar la banca privada a dar crédito a la economía popular estas tienen que tener créditos con tasa subsidiada de interés por las razones actuales y hemos pedido que se haga una mesa aquí de la economía popular en Bogotá para ver cómo una masa enorme de dinero se puede llevar a la ciudad de Bogotá desde el sector público pero no a partir de la vía de la limosna sino a partir de la vía del crédito productivo para habilitar yo creo que ese es el mejor mecanismo hay que probarlo de superación de la pobreza no sólo en Bogotá sino en Colombia y estos son los aspectos sociales de una política de seguridad que hemos propuesto y en varios temas fundamentales pues nos hemos puesto de acuerdo más el crecimiento número de la policía y ya como me extendí demasiado entonces gracias muy amable por haberme escuchado no hablamos de metro hoy pero digamos a una funcionaria anunció procesar unos funcionarios míos porque están haciendo un estudio de un estudio para ver si hay una alternativa de en un trayecto de metro subterráneo que financiaría completamente la nación todo eso depende que ya se es para el mes de octubre o sea que además se nos cruzó con las elecciones o sea que se nos volvió complejo el problema como fue en mi época el metro pero eso lo hablamos cierto en una pasada ocasión ya veremos qué dicen esos datos qué dicen los electores bogotanos también qué dice la realidad china tengo entrevista con el presidente chino el 25 de octubre y son temas de los que hablaremos no sólo de eso en Pekín entonces nunca veremos qué dice el jefe de estado chino sobre estos temas si nos puede ayudar a darle una mano a la transformación del transporte en Colombia hacia lo férreo y lo eléctrico bueno gracias muy amables gracias gracias Gracias.